Bienvenidos familia a una nueva entrega de vida integral y esta noche nos gozamos es de verdad que un verdadero privilegio porque contamos con un joven glorioso un hombre de Dios que a su corta edad ha dejado un gran legado y lo que le falta verdad que sí entonces conversamos con él en entramos en su corazón y se trata del doctor Luis Antonio Cruz Camacho hijo del doctor Cruz Jimineán es un joven que a su corta edad como les decía ha logrado ser subdirector de la clínica Cruz Jimineán y la fundación también Cruz Jimineán médico epidemiólogo ganó el máximo galardón en los premios nacional de la juventud premio padre Luis Rosario un enorme privilegio y en su labor social ha desarrollado programas de asistencia que han impactado a niños huérfanos mujeres maltratadas envejecientes madres solteras etcétera créanme que entrar en el corazón de este joven deja a una llena de alegría de gozo un hombre con un gran temor de Dios donde su lema es ponerlo todo en las manos de Dios qué más podemos decir yo soy tu hermana Hermes Félix y cada semana entrevistamos a hombres y mujeres de Dios que puedan dejar un gran legado de Dios en tu vida una pequeña huellita en tu corazón eso haremos esta noche en vida integral no te muevas bienvenidos familia nuevamente con muchísima alegría como les decíamos en la introducción estamos sumamente gozosos y es que así vivimos porque el cristiano tiene que dar fe de lo que vive de lo que siente amamos a Cristo vivimos para él y vivimos para evangelizar eso justamente hacemos en cada programa y esta no es la excepción pues el Espíritu Santo nos ha inspirado y nos ha traído de invitado a un joven que nos enorgullece que verdaderamente como madre como mujer como ciudadana pero sobre todo como cristiana nos hace sentir verdaderamente enaltecidos orgullosos felices de contar con jóvenes como él me refiero al doctor Luis Antonio Cruz Camacho al cual le damos un aplauso aquí en el set y le damos la bienvenida un placer saludarte gracias puede tomar asiento de verdad que muchas gracias por invitarme sí a mi integral es un honor estar aquí con usted en el día de hoy qué bueno qué bueno yo me enorgullezco muchísimo aunque me siento como medio viejita cuando veo personas tan jóvenes con un legado ya tan amplio sabe que mayormente la gente piensa que yo no tengo la edad que tengo en la cédula porque me ven como más ya adulto mayor o por la labor que realizamos piensan que ya tenemos una edad mayor y cuando los pacientes van buscando allá a la clínica Cruz Camacho a Luis Cruz me pregunta yo estando afuera y que quien es el doctor Luis Cruz y le digo soy yo no no el doctor el hijo del doctor criminal soy yo aquí está buscando una persona más mayor pero de verdad que para mí un privilegio estar aquí y poder hablar de cada de cada cosa que vamos a hablar el día de hoy qué bueno a mí me alegra muchísimo y damos gracias a dios yo creo que cada familia que nos ve a través de la pantalla del televisor en este momento o que nos verá en algún momento porque el programa pues se queda colgado en youtube y demás en medios como es común hoy en día yo te diría que nos sentimos identificados en que necesitamos muchos jóvenes valientes con temor de dios sobre todas las cosas y que estén trabajando para dejar ese legado para dejar un legado de dios de virtudes de valores porque de qué otra manera poder hacer un mundo mejor verdad eso es totalmente cierto aunque si puedo decir y soy testigo de esa parte de que los jóvenes estamos más posicionados y más centrado que antes y también nos han dado la oportunidad que anteriormente no lo teníamos algo importante es que hemos luchado para tener posicionamiento en cargos tanto en el sector privado como en el sector público y también para tener voz que anteriormente el joven no confiaba en las personas y ya hoy en día en el 2024 la mayoría de las posiciones y de la mayoría de las instituciones tanto privadas como públicas ya son manejadas por jóvenes que han demostrado que tienen la capacidad profesional es decir que el joven ha tenido la oportunidad para poder demostrar lo que por muchos años luchamos y creo que hay muchos jóvenes no solamente yo puedo decir que hay muchos jóvenes que así como yo también estoy realizando mi trabajo en mi área hay muchos jóvenes que en su área están aportando en el país beneficiando el país para que en el futuro el joven que ya viene atrás de nosotros tenga esa zapata hecha para seguir esa labor que pueda hacer Muy cierto y muy apropiado lo que dices Luis puedo tutearte verdad si me permites que se siente como se ve Luis llanamente porque aquí estamos tú y yo solitos verdad en la televisión los que nos ven en este momento es como si solo pueden escucharnos verdad esto es muy muy íntimo como se ve la vida de un jovencito que nace tras las huellas detrás de un nombre tan sonoro en nuestro país de un hombre con un corazón tan grande como el doctor Cruz Jimineano Mucha gente cree que uno lo tiene fácil porque al tener un padre como el doctor Félix Antonio Cruz Jimineano que es el presidente de la clínica y fundación piensa que todo lo que hemos logrado o todo lo que nosotros estamos realizando es porque el doctor no puso eso y ya haga el trabajo eso no es así y lo invito a que conozcan las historias porque no voy a abordar tanto pero que invito a que conozcan las historias de como el doctor es conocido es bueno que sepan que el doctor iba a ser sacerdote y él casi lograba ser sacerdote fue ya a final del seminario en los últimos meses ya para graduarse él tuvo un inconveniente como una diferencia de opinión con un pastor, un padre de ese momento y el líder de ese seminario que era un monseñor, no me acuerdo el nombre porque fue hace mucho, bueno yo no había nacido pero él siempre cuenta la historia le pidió que se tomara un año sabático para él pensar si de verdad él quiere ser sacerdote como él es muy inquieto y como él es su personalidad muy expresivo él no se iba a quedar tranquilo un año sabático entonces ahí él es que estudia la medicina porque era lo más parecido al sacerdocio pero él nunca pensaba estudiar medicina ni tampoco tenía interés estudiar medicina o sea él nunca, cuando él estaba en el colegio nunca pensó ser médico ni se veía como médico pero a él darle la oportunidad de tomar un año sabático él dijo yo voy a estudiar lo más parecido a sacerdocio que en ese momento y todavía hoy en día es la medicina porque trabajamos con vida entonces ahí es que estudia medicina en la UAS que en ese momento la UAS era imposible estudiar una carrera que te dura hoy en día 5 o 6 años en ese momento duraba 10 años porque siempre estaban en huelga la UAS era un campo de guerra y no lo digo yo, lo dice él y lo dice todo el que estudió en ese momento porque ya la cosa no es como antes, ha cambiado bastante entonces esa cultura que se crió el doctor del sacerdocio que es una disciplina muy drástica también pasar por un proceso de la UAS más mis abuelos que son los padres del doctor Cruz Minyan que era estrito, nos lo transmitió a nosotros que para nosotros lograr lo que hoy tenemos hoy en día y los posicionamientos que tenemos hoy en día tuvimos que pasar procesos tediosos como cuáles, por ejemplo yo estudié en una academia militar de Estados Unidos aparte de eso yo llegué aquí y en plena universidad cuando estudiaba medicina me pusieron a trabajar en la clínica como encargado de conserjería mi trabajo era todos los días a las 5 de la mañana chequear los baños que bajar o no después me pasó entonces asistente de cada área yo te detengo brevemente porque me interesa que las familias somos el canal católico de la familia y me interesa hacer énfasis de que nos escuchen de que tú estás hablando desde tu propia experiencia o sea no estás contando lo que vivieron los empleados estás contando lo que vivías dentro de tu mismo ambiente y desde tu papá y no es nada planificado o sea el que trabajó o el que trabaja en la clínica crujiminar sabe que es así y el doctor no tiene una preferencia porque sea su hijo o no el que interfiera o el que le falte respeto yo que le falte un respeto a cualquier empleado o el que haga algo malo fuera de lo indebido dentro del proceso laboral él toma la medida igual como si fuéramos un empleado de la crujiminar o sea ahí no hay un favoritismo por ser hijo del doctor crujiminar ni por ser familia porque él trata es más yo sé de lo que dice que y no es es mala forma porque yo lo entiendo y lo entiendo ahora él le da más cariño a una gente de afuera que a una gente de adentro y no es que lo exprese así sino que es la forma de expresar su cariño porque él siempre ha sido del pueblo él siempre ha sido de los dominicanos entonces por ejemplo cuando chiquito cuando digo chiquito seis, siete años mi entorno de trabajo o mi entorno familiar era las cárceles del país porque en ese momento él hacía operativo médico en las cárceles en todas las cárceles del país que en ese momento había debilidades en el dispensario médico y como agradecimiento y como él siempre se ha identificado con lo privado de libertad él siempre realizaba operativo médico y mi entorno de jugar era siempre en la cárcel porque yo lo acompañaba porque no había un tiempo entonces ese tiempo era después del operativo médico entonces en esa provincia que estábamos visitando en la noche era que compartíamos ya familiar pero siempre mi entorno mi corredera mi jugar era con todos los entornos de los operativos de las cárceles entonces al final también fue una experiencia porque mucha gente cree o me crearon la cultura de terror de que yo tenía que llenar un zapato de que tú no puedes fallarle porque soy el único hijo varón el más pequeño era justo lo que te iba a preguntar primero me crearon una cultura de terror que yo no podía fallarle que tengo un zapato que llenar que tengo que seguir la misma labor que que tengo que estudiar medicina obligatoriamente en primer lugar yo no estudié medicina porque es obligado yo lo estudié porque me gusta segundo lugar y porque vi que yo puedo impactar desde el sector salud segundo lugar yo no espero llenar un zapato ni pienso llenar un zapato del doctor Cruz porque es imposible lo que hace el doctor Cruz de Minian es imposible inhumano porque él es una persona incansable ¿sí? sí o sea cuando digo incansable es que la energía que tiene él no la tengo ni yo ni mi madre junta ni mis hermanas juntas o sea nosotros nos acostamos y él está despierto y nos levantamos y él está pasando visita yo soy el último a llegar y yo llego a las 5 de mañana igual la forma que él tiene es única entonces yo no pienso llenar un zapato ahora yo sí sigo y lo que y por eso creo que estoy aquí sentado y por eso también mucha gente sigue la labor que realizamos es los valores y la enseñanza que él me ha enseñado de pequeño que lo he hecho con mil amores él que ir a los lugares llevando una lucha constante de que la salud debe ser un derecho y no un privilegio dándole accesibilidad a gente que nunca habían tenido acceso a la salud porque es muy bueno decía no todo el mundo tiene acceso aquí pero sal del peaje vete a las provincias lejanas y te vas a dar cuentas que por más infraestructura hospitalera tengamos hay gente que nunca han tenido acceso a la salud porque hay deficiencia a nivel profesional de recursos humanos entonces nosotros estamos luchando constantemente en esas personas que les han cerrado la puerta en esas personas que les han violentado su derecho en esas personas que no tienen un servicio de calidad y humanizado y ahí entonces entramos nosotros para ser la voz de esa persona pero a nuestro estilo a nuestra manera con los mismos valores que nos enseñó el doctor Cruz Milla con una identidad propia con una identidad propia que eso es algo que nos ha costado a mí una vez me preguntó que eso nunca se me olvida en un programa de radio que ha sido lo más difícil de ser hijo del doctor Rumiñá y yo siempre he dicho ser hijo del doctor Rumiñá ha sido lo más difícil salir de la sombra del nombre porque anteriormente yo tenía que decir nadie sabía quién era el doctor Rumiñá todo el mundo sabía quién era el hijo del doctor Rumiñá ya por lo menos ya por el trabajo que hemos realizado ya uno dice Luis Cruz hijo del doctor Rumiñá pero eso ha sido lo que más nos ha costado a nosotros pero tampoco me perjudica porque me siento honrado me siento feliz de tener un padre que es un orgullo dominicano que es muy amado y llegar a mi momento o sea al final son pasos que uno tiene que dar tranquilamente y que bueno me ahorraste la pregunta porque yo también la tenía ahí en Q apenas comenzamos familia estamos sumamente honrados porque miren que rico este primer segmento con el doctor Luis Antonio Cruz Camacho es el hijo bueno es el único varón ¿verdad? el único varón somos cuatro tres hembras y yo soy el único varón y el más pequeño del doctor Cruz Giminián un nombre que es muy sonoro y que es muy conocido pero hay mucho que no se sabe todavía nosotros estamos aquí para entrar en la vida en el corazón de este joven con un legado a su corta edad trascendental así que usted no se mueva esto lo recalco por si usted acaba de sintonizarnos lo invito a no moverse de su televisor y quedarse con nosotros ya volvemos estamos de regreso familia con esta entrevista maravillosa estamos entrando en la vida de este joven hijo del doctor Cruz Giminián su nombre propiamente porque lo quiero decir completo él tiene madre y a mí me encanta decir los dos apellidos me quiere matar a veces ¿verdad que sí? dejarte porque la gente siempre me cambia el apellido de madre que es Camacho Camacho son muy pocas las personas a mí me encanta decirlo completo Luis Antonio Cruz Camacho yo recuerdo que tuvimos en una ocasión a Omar Fernández y yo lo decía con sus dos apellidos y él decía oye esto me gusta porque la gente cree que solo soy hijo de mi papá es verdad y ya llega un punto que el otro apellido que tengo que es de madre me lo cambio a mí me llaman Luis Cruz Giminián pero sin embargo para mí me honra tener el apellido de mi madre y yo sé que aunque mucha gente no conoce a mi madre porque no es de cámara o sea no es de la parte de redes sociales no está pública pero ella detrás de cámara es una de las mujeres más nobles que yo puedo y no porque sea mi madre conocer y creo que ha sido una parte fundamental del crecimiento que ha tenido el crecimiento tan trascendental probablemente como tu papá solo que no tan pública ¿verdad? ella es noble entonces es una persona que de verdad no tiene ningún pensamiento malo siempre está para el pueblo dominicano que maravilla que maravilla amamos las madres ¿verdad? y no hay nada la debilidad de los hombres así es mira Luis Antonio a mí me encantaría estamos entrando en tu niñez porque hemos decidido comenzar la entrevista desde tu niñez desde ese reto que sigue siendo un reto aunque no tienes que llenar un zapato como bien lo expresabas pasa casi con todos los hijos de figuras públicas o de personas que son importantes digamos públicamente en la sociedad pero yo siento que muchas de las personas que nos escuchan querrán saber no solo lo que es tan bueno porque todo es bueno en nuestra educación sino aquello que ha significado también un reto debe haber sido un gran reto ser hijo del doctor Cruz Jiminean para desarrollarte para salir hasta eso que dices en base a sus principios que me enseñó pero con mi identidad con lo que yo siento con lo que pienso no solamente un reto yo por ejemplo cuando estudiaba medicina creo que eran muy pocas las personas que tenían conocimiento de quien yo era hijo y no por decir ah mira esta persona cree que puede tener privilegios sino en este ámbito de la medicina es un mundo muy amplio entonces el doctor ha logrado crear una clínica siendo un médico general por 40 años cuando tú tienes médicos que son sumamente también capacitados aquí en República Dominicana hay muchos médicos buenos entonces ahí a veces que hay diferencia de opiniones y eso es normal porque yo puedo tener una opinión y hoy aquí puede haber otro médico viendo y va a tener otra opinión de lo que yo diga y la medicina y mala medicina que se vive actualizando muy constantemente y rápido entonces eso trataba de siempre decir esa parte una porque no quería que hubiera un trato diferente y otra porque también caía mal en algunas personas eso fue un reto también la otra fue que cuando yo estudié me voy a Puerto Plata a una rotación de la escuela de medicina que en ese momento estudiaba un nivel de regreso yo no tenía planes de trabajar de una vez mi plan era vamos a graduarnos como un joven cualquiera vamos quería ir a un país estudiar una maestría estudiar una especialidad y ya después volver ya con los conocimientos y trabajar esa es la idea de cualquier persona si es lo normal ese es como el protocolo de la vida la ley de la vida pero resulta que en plena rotación de un nivel vengo de Puerto Plata y hace una reunión de consejos de la clínica y me dicen tiene que comenzar a trabajar en la clínica porque tu padre solamente se dedica a dar consultas él no sabe de la parte administrativa él no sabe de la parte operativa de la clínica necesitamos a alguien que le duela de los hijos que se empape sobre eso y tome control sobre eso pero no fue de que yo llegué ahí fue entonces ahí viene me instalo y hay que comiense el proceso poco a poco a tal punto que eso fue como en el 2014 2015 que asumo ya entrar a la clínica y es hasta el 2019 2020 inicio que es que llega el primer caso de COVID con el paciente italiano y ya dos meses después se enferma el doctor y es que cae fue toda una experiencia fue una historia que a mí no me gusta hablar mucho porque ya la gente piensa que uno se está victimizando mucho porque siempre lo mencionamos pero fue un momento muy negro negro pero también con muchas cosas positivas porque no todo fue de color negro sino que también el apoyo que recibimos el cariño y las oraciones la mano de Dios de un pueblo dominicano eso fue impresionable yo no sabía la magnitud del cariño que íbamos a recibir ¿no lo sabías? no o sea yo no me lo esperaba ¿no sabías que era tan amado tu padre ustedes como familia que habían unas huellas marcas? sí sabemos que lo quieren y sabemos que él tiene un respeto y sabemos que es un filántropo de medicina sabemos que muchas personas no lo quieren pero a esa magnitud como pasó cuando se enfermó que la cantidad de mensajes oraciones y personas llorando haciendo tertulia para hacer una cadena de oración no lo imaginaba creo que todo el país estaba orando por la salud del doctor bueno mucha gente me llamaron me dijo alguien me acuerdo que me quedo impactado que me dijo hasta las personas que no creen en Dios están orando o sea que tu padre fue tan positivo que ha hecho personas que no creen en Dios ahora entonces eso fue un momento que de verdad aunque la mano médica o el profesional médico que participó atendiendo a mi padre tuvo que ver claro porque fueron un gran equipo de profesionales ahí también hubo otras manos del Señor Jesucristo yo creo que fue un milagro definitivamente mira que yo hasta ese momento no te puedo decir que yo era muy creyente en los milagros pero lo que hicieron con mi padre fue un milagro ¿cómo lo viviste? fue un momento muy difícil prácticamente yo puedo decir que pasaste por un proceso de depresión porque no solamente fue la enfermedad de mi padre fue todo tan repentinamente rápido que no hubo tiempo ni de procesar ni de pensar los pasos a seguir cae el doctor Cruz Minaya enfermo en menos de 24 horas no dice que se va a morir llega a la clínica a pasar de 3 mil pacientes diarios a un paciente en 24 horas con 400 inflados que darles repuestas más toda la red social con noticias falsas si el doctor se había muerto si se murió o que no más la presión familiar más la presión de la persona para saber el estatus del doctor fue un momento de verdad terrible un gran reto familiar si de verdad que fue un gran reto pero también nos enseñó a nosotros a estar más unidos y a pasar tiempo más de calidad familiar porque en ese momento cuando nos informaron que él se iba a morir lo único que nosotros queríamos era entrar a la habitación que en ese momento había una cultura de terror que era prohibido que la gente moría y nadie los veía los familiares bueno exactamente y lo único que nosotros queríamos era entrar para darle un abrazo y decirle que te amo porque nunca hubo esa cultura decirle te amo y no era por nada malo sino porque siempre cada quien vivía trabajando y dedicándole todo su tiempo porque la vida se nos iba en todo lo demás que no fuera ese acercamiento y eso nos enseñó a nosotros a recapacitar y reorganizar lo que tiene que ver el tiempo familiar me voy quedando Luis Antonio yo te felicito de verdad porque uno te mira a los ojos uno siente yo digo que mis mayores aprendizajes han sido de mis invitados precisamente por la cercanía de las conversaciones escuchar a este joven hablar y tú sentir que lo que te está diciendo te lo está diciendo con el corazón inclusive hasta el tono de su voz bajó su mirada cambió cuando comenzó a hablar de la enfermedad de su papá fue un momento de verdad que fue difícil fue difícil y más que y lo difícil no fue pasar ese proceso lo difícil fue hasta después todavía después que él sale no habían dicho que no iba a caminar más no habían dicho que él no iba a acordarse de nada porque él salió no sabía quién éramos nosotros me preguntaba cada rato quién era yo quién es esa señora me acuerdo que él tiene una jipeta que le encanta mucho porque le gusta montear y él dijo de quién era esa jipeta y cuando dijeron que no sabía que tenía esa jipeta o sea nos dijeron tantas cosas tanta información que todavía él saliendo seguía el trauma pero Dios es tan grande que cuando dijeron que no iba a caminar comenzó a caminar en 18 días cuando dijeron que no iba a recordar en menos de 10 días ya el doctor estaba recordando todo él perdió 50 libras él no tenía fuerza lo cargaban para bañar y ya en un mes estaba pasando visita de nuevo en la clínica o sea él rompió todo el paradigma médico que estaba dispuesto a hacer para él hoy en día y está con más energía está más activo y sigue trabajando más fuerte que antes eso es Dios Luis ahí no hay otra explicación ¿cómo ves a Dios? ¿cómo es tu relación con Dios después de esto? mi relación con Dios siempre ha sido muy cercana porque nosotros somos una familia muy cercana a Dios aunque diferentes religiones mi padre es católico mi madre es evangélica pero al final es a un mismo Dios al final es su mismo propósito y hemos ido muy de la mano a la iglesia por ejemplo anteriormente antes de casarme yo era el que llevaba de la casa a la clínica todas las mañanas pasar visita porque esa es una tradición familiar pasar visita con el doctor es una tradición familiar obligatoria ahí no hay excusa y eso es de lunes a lunes incluyendo día feriado incluyendo primero de enero incluyendo 25 de diciembre es obligatorio puede estar tronando con tormenta la pasada visita está rotundamente obligada a pasarla porque esto es como un ritual es un ritual y si no voy él vigila o sea él se da cuenta y me llaman que por qué no fui hay días que no puedo ¿por qué tú no estás aquí pasando visita conmigo? porque eso es como para recapitular la visita funciona una para saber si el especialista pasó si el medicamento le están dando el correcto si la cirugía procede o no si el paciente está conforme o no o si hay alguna debilidad de infraestructura o sea en esa pasada visita es como una introducción del día de lo que nosotros vamos a hacer y que a él le ha funcionado el éxito que ha tenido la clínica de ser una de las clínicas con menos tasas de fallecido o de muerte que ha tenido a nivel nacional ha sido la Cruz de Miniam pero es por esa pasada visita porque previene previene cosas que tal vez el médico especialista no lo ve y no diciendo que son malos jamás porque todos los médicos tienen la capacidad pero hay cosas que tal vez en el momento por la rapidez se escapan no es lo mismo dos personas que una y yo te sumaría algo Luis Antonio esa visita que tiene todo esto muy bien lo dices también la cercanía con el paciente que está ahí que le da la mano que le ve el rostro que le da una sonrisa a ese encamado hay pacientes que dicen que no se va hasta que el doctor pase de esa visita y por eso que el doctor no viaja y si viaja él va por un día ¿cómo es eso que no viaja? a él no le gusta viajar porque para él es sagrado la pasada de visita entonces la única es que la pasada de visita entonces es otra cosa hay que dedicarle unos minutitos entonces a esto no es pasar visita como porque la pasada de visita siempre son de 6 de la mañana a 8 de la mañana todos los días incluyendo los domingos y los feriados entonces tú dirás ok y qué pasa si el doctor tiene que ir para una provincia y dormir allá él no duerme es muy difícil es muy difícil tú ver al doctor durmiendo en una provincia al menos que sea muy necesario que tenga una actividad muy nocturna y no pueda pero como quiera él manda un equipo y ya a las 6 de la mañana él está llamando a ver que le dé un reporte sobre todo y cuando él regresa él pasa a visita aunque sea la tarde o sea que al final él no pasa eso si es un viaje allá fuera del país él no sale por más de dos días del país para evitar esa parte ya le digo que por ejemplo él se va ahora el 9 tiene un reconocimiento el 9 de marzo en Miami importante pero él se va el 9 tempranito y regresa el 10 en la mañana increíble porque eso es para él lo más sagrado que puede haber y eso siempre ha sido una cultura desde que yo bueno desde que tengo memoria desde que tengo memoria me acuerdo que me abría mi puerta vamos párate y eso entonces en el trayecto de la casa a la clínica que es un trayecto corto porque vivimos cerca él me decía que siempre siempre tiene que presinarte eso es algo sagrado y hacer una oración porque él dice que lo único que le ha ayudado al éxito que él ha tenido que es ponerle todo en la mano de Dios porque él ha tenido muchas bajas pero como ha tenido como muchas altas y han tenido muchas personas que lo han traicionado pero sin embargo esas oraciones en la mañana él dice que le ha funcionado hacer el éxito que él ha tenido hoy en día y eso siempre me lo ha puesto Luis yo me voy quedando mírate que tenía muchísimas preguntas en el corazón pero hemos dejado que la conversación fluya que el Espíritu Santo fluya que Dios lo dirija porque verdaderamente estoy muy impactada con lo que estás diciendo yo me voy quedando primero con esas virtudes con esas enseñanzas desde niño como cuentas que desde niño tú no eras médico en ese entonces ni mucho menos y ya él te involucraba y solamente eso que también es bueno destacar que las emergencias de Cristo Rey que es donde está ubicada la clínica Cruz y Miriam es un barrio de nuestro país que hoy en día es uno de los barrios más seguros pero hace 8, 9 años no hace tanto tiempo hace 10 años vamos a ver en el 2010 era uno de los barrios más críticos peligrosos que anteriormente y no me dejes engañar las emergencias estaban llenas de heridos de balas de machetazos pelea de riñas con bandas entonces donde yo pasaba jugando te acabo de decir en el inicio que yo pasaba visita entonces el área de emergencia era mi lugar de juego con los niños que también vivían alrededor de la clínica entonces toda esa herida de bala toda esa sangre la veía yo desde el principio yo veía el corre-corre y ya llegaba un punto que te emocionaba estar ahí porque esa adrenalina que se vivía creciste con eso lo viste desde muy pequeñito exactamente me voy quedando con cosas fundamentales familia porque es muy difícil resumir es mucha información y toda muy valiosa para resumirla esas enseñanzas desde niño todo lo que este joven vivió que hoy lo convierte en este gran hombre de Dios sobre todo esta frase que acaba de decir en el trayecto de esa visita que es sagrada para mí es un ritual porque esto sí o sí y todos los elementos que conlleva ese persignarse ponerse en las manos de Dios la cruz de Cristo sobre ti y también ese momentito de oración esas palabras todo lo pongo en las manos de Dios ¿cierto? siempre eso no lo digo yo el que conoce al doctor y el que ha visitado bueno el que se ha montado en el carro en la mañana sabe que hace bendito sea Dios con esas palabras nos vamos a una brevísima pausa si usted acaba de sintonizarnos estamos en un delicioso sumamente conmovedor conversatorio con el hijo del doctor Cruz Giminián el doctor Luis Antonio Cruz Camacho que ya en el próximo segmento sí que entramos un poquito más en esos logros yo no los llamaría personales porque son una familia tan unida y todo va como parte una cosa de la otra pero sí ya más como persona él como médico epidemiólogo y que también ha tenido muchos logros de la mano de su familia pero sobre todo de Dios no se mueva porque ya volvemos familia y estamos de regreso y esto ha sido como que un programa paralelo porque backstage hemos estado conversando muy deliciosamente porque es un hombre con el corazón lleno de experiencias de Dios experiencias en el mundo filantrópicamente obras de bien social etcétera el doctor Luis Antonio Cruz Camacho porque tiene madre y a mí me gusta hacer énfasis en el apellido materno hemos hablado mucho de su niñez de cómo se cría en uno de los barrios en ese entonces muy peligrosos en nuestro país en Cristo Rey el legado que ya no lo vea verdad que sí ya es muy seguro no no es bueno destacar que Cristo Rey nadie invertía una empresa en Cristo Rey y hoy en día Cristo Rey y especialmente la calle o la avenida Ortega y Gasset que es una avenida más importante parece ya un centro comercial de salud ahí tenemos todos los centros más importantes desde la plaza salud Sedimac Clínica Alcántara y González Laboratorio de Analiza como ha cambiado Cediza Incosegla la clínica Cruz Giminián con Amadita es decir que se ha convertido en una avenida importante y el corazón de Cristo Rey se ha convertido ya en gente con valores gente respetada la delincuencia ha bajado total los heridos ya las emergencias y hasta me sacaron de contexto la otra vez porque me quisieron insinuar que yo estaba siendo paranoico con los infartos pero yo lo que quise decir que las emergencias ya han variado ahora especialmente la Cruz Giminián ahora en vez de ser herido de bala llegan ya enfermedades ya de hipertensión de diabetes pero quisiste decir que de todas otras enfermedades que anteriormente no llegaban porque tenía miedo de llegar y ahora ya nos dedicamos a la salud real antes era todo dependiendo de la delincuencia que había en la zona y también no solamente eso que también hay que ser realista estadísticamente ha aumentado en los últimos años las enfermedades renales inferticiones diabéticas entonces el estilo de vida que estamos teniendo por el estilo de vida que llevamos falta de ejercicio jucas cigarrillos alimentación ese número de cosas que no ha llevado a nosotros el mismo estrés no ha llevado a nosotros a llevar el proceso de salud que ya no está respetando las edades anteriormente veíamos enfermedades que era después de los 40 años y hoy lo vemos en niños no perdón en jóvenes de 24 26 años pero por el estilo de vida que llevamos que no lo pienso discutir con nadie porque al final yo hablo de la realidad que yo veo y de igual manera como un hombre de fe que eres que también lo vamos a ver ahora simplemente si te sacan de contexto bueno Dios sabe que lo que tú dijiste y cómo lo dijiste y al final yo doy mi experiencia de vida yo no tengo un laboratorio o un centro de investigación para decir tan así yo investigue esto yo hablo de lo que yo recibo y yo tengo aval para hablar de eso porque nosotros recibimos 3.000 pacientes diarios en la Cruz de Minaya a nivel general entonces cuando tú recibes 3.000 y tú me haces una comparación de 100 pacientes que ven un médico tienes una estadística en las manos exactamente entonces ahora si quieres refutirme en esa parte y discutirla yo le invito que hagamos un debate y me gusta aprender porque tal vez yo aprendo cosas de él y que es mejor él va a aprender de mí que bueno verlo desde ese punto de vista eres digamos competitivo y esa parte me gusta me gusta porque los hombres y las mujeres de Dios con temor de Dios hablamos con la certeza de decir la verdad la verdad te da esa seguridad tienes los datos en las manos tienes la vivencia tienes el día a día por ejemplo otra cosa que me critica mucho es la vacuna yo soy pro vacuna todos los médicos deben ser pro vacuna porque si no vamos a las historias las enfermedades que más críticas han tenido en la República Dominicana de los tiempos de antes se han erradicado por la vacuna hasta la última que fue el COVID aunque le guste o no le gusten a las personas y aunque tú puedes tener su falla o no que es lo que dicen los antivacunas y eso los respeto porque al final y como yo digo yo no trato de convencer ahora yo sí te puedo educar concientizar y decir mi opinión y yo soy muy pro vacuna en esa parte y cuando yo hablo de eso también me critican pero al final yo no voy a dejar de decir siempre nos van a criticar y que al final yo nunca voy a dejar de decir lo que yo de verdad veo y lo que yo sé esa valentía nos la da el Espíritu Santo exactamente por ejemplo mira la tuberculosis la tuberculosis es una de las enfermedades que más se ha controlado pero por qué por la vacuna por los medicamentos por el tratamiento por el seguimiento que ha tenido si no tuvieramos nada de eso créeme que hubiera demasiado pacientes con tuberculosis así con la difteria así con la influenza fuera otra la realidad el dengue que ya se está casi creando una vacuna o ya hay vacunas pero ya casi están perfeccionando la vacuna del dengue que cuando eso venga aquí va a ser un palo porque mire noviembre como tuvimos un brote de dengue agresivo siendo el dengue ya conocido por nosotros porque es endémico cada noviembre cada diciembre ya hay un brote de dengue pero el noviembre pasado tuvimos un brote mucho más significativo que todos los años y eso tiene un porqué que tampoco lo voy a hablar aquí porque es amplio el tema es muy amplio y casi todos los puntos que tocamos tratamos de sacar puntos relevantes de cada uno de ellos ¿verdad? valga la redundancia Luis Antonio 29 años una corta edad para una vida llena de grandes logros a los ojos de Dios y también para la sociedad filantrópicamente hablando a nivel de todas las áreas de la vida estás casado tienes niños ¿no? sí, sí tengo una niña de dos años hermosa que de verdad es una experiencia de vida muy buena y sí también tengo una pareja en la cual es médico oftalmóloga que también ha sido una parte fundamental en ayudarme a los casos más recursos porque los ojos lo más sagrado así es cuando tú impactas a una persona y tú le das le devuelves la oportunidad de ver esa visión esa alegría y no solamente de la visión porque hay veces que ya tú no puedes devolver la vida pero hemos hecho prótesis de ojo para que no le hagan bullying en los niños porque perdió el ojo y esa alegría que ese niño siente sin ver simplemente porque tiene una prótesis porque se siente normal porque se siente incluido en la sociedad y nosotros lo que tratamos es de darles inclusividad que él pueda ser un ente productivo un ente tranquilo sin tener que sufrir su bullying que sabemos que no es fácil que maravilloso que gran corazón ha puesto Dios en ti en ustedes con todo esto que tal tu vida de fe Luis un poquito verdad como se ve un día en un hombre de Dios con todos estos compromisos también como incluyes a Dios en tu vida en tu día a día cuéntanos tú sabes que yo soy como o sea yo creo en un Dios voy a la iglesia soy católico me casé por la iglesia la familia tanto mi familia como la familia de Posa son muy creyentes pero es bueno saber que yo quisiera tener más tiempo para dedicar a la iglesia ahora bien uno de mis pilares yo tengo cinco pilares a trabajar nosotros lanzamos un movimiento se llama Luis Cruz Luis Cruz con tu salud que más que la palabra movimiento yo lo tacho le pongo una lucha para seguir fortaleciendo el sistema de salud y social en la República Dominicana con tres objetivos muy fundamentales salud mental salud preventiva y salud gerencial pero dejando a un lado la salud yo trabajo aparte de la salud trabajamos el medio ambiente trabajamos la educación trabajamos la cultura y trabajamos la más esencial la religión trabajamos de los jóvenes mayormente los sectores muy vulnerables los sectores que casi casi no hay mucha influencia ya a nivel religioso tratamos de siempre involucrarnos llevar jóvenes que se han agregado a nosotros por ejemplo tenemos un joven que se llama Daniel La Jara que es un muchacho con mucho conocimiento de influencia a nivel religioso y lo tratamos de interactuar y enseñarle y de inculcarle a esos jóvenes la importancia de seguir las palabras de Dios y ir a la iglesia y lo importante de no desviarse de ese camino de Dios que es bueno lo que has dicho y aunque nosotros es un trabajo que es tal vez no se vea ahora a corto plazo tal vez a largo plazo se va a ver esa labor porque al final nosotros lo que estamos tratando de esos jóvenes que vienen atrás de nosotros mucho más jóvenes que es el futuro digo futuro porque no a 10 años sino el futuro en 5 o 6 años corto plazo a corto plazo que vayan por el buen camino nosotros tratamos de aportar nuestro renito ahora en esa parte ahora nosotros somos católicos mi madre es evangélica pero independientemente de que ella sea evangélica independientemente de que nosotros somos católicos siempre siempre ponemos Dios en adelante todos los años el día de hacemos una una misa grandísima en la clínica en la cual es ya una tradición que ya tenemos 30 años realizándola que hermoso y de verdad que siempre se llena el parqueo y eso es algo que el doctor Cruz Milla me pidió en la última misa que aunque él se muera él quiere que esa tradición se continúe bendito sea Dios que hermoso y con Dios en adelante vamos a seguir esa cultura de esa misa que bueno Luis quien es Jesús en tu vida Jesús es la parte fundamental de mi vida y de mi familia una porque todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos hecho cuando menos nosotros pensamos que no tenemos como como darle respuesta a esa persona nos bendice con mucho más cosas porque lo que nosotros somos un intermediario de llevarle esas soluciones de llevarle esa esperanza a esa persona que se acuestan sin comer sin tener esa fe entonces hay que ponerse en el lado de ellos a veces esas personas que se levantan con el rayo del sol sin comer y se acuestan con el rayo del sol sin comer también dicen si existe un Dios comiencen a dudar porque no tiene la misma esperanza la misma educación la misma oportunidad que también nosotros no tuvimos pero para eso nos manda Dios a nosotros a decirle que estamos nosotros aquí que estamos aportando y eso no que nosotros somos mensajeros y lo estamos aportando como nosotros sabemos gracias hermosísima respuesta hermosísima respuesta Luis en 30 segundos si pudieras decir algo que yo no te haya preguntado que tú entiendas que para la audiencia para el dominicano de a pie para todos nosotros quisieras yo voy a decir algo breve y más a los jóvenes enfocados un mensaje que dijo la vicepresidenta de la República Dominicana Raquel Peña un premio que hizo el Ministerio de Juventud en Santiago de los Premios Juventud el 31 de enero en la cual ella dijo algo que me impactó porque yo lo pasé y lo viví en ese momento a nosotros los jóvenes nos catalogan mucho y los adultos mayores siempre nos dicen tú eres el futuro tienes que prepararte tú eres el futuro tú eres el futuro con 21 años tú eres el futuro con 21 años tú eres el futuro con 22 años tú eres el futuro ¿cuándo es el momento del futuro? a los 50 a los 60 años ¿cuándo es la hora? nosotros no somos futuros nosotros somos el presente y nosotros nos han dado la oportunidad de demostrar la capacidad de que nosotros sí podemos y no podemos fallarle porque si nos están dando la oportunidad de poder plasmar los conocimientos que lo estamos demostrando a esas futuras generaciones no podemos fallar y que tienen que seguir esa misma labor porque nosotros no hemos costado lograr lo que hemos logrado hemos luchado los jóvenes para lograr otro posicionamiento pero también estamos dando de qué hablar y estamos demostrando que sí podemos ese mensaje que doy y el otro ya para finalizar mi intervención es que y que también choqué con una pared porque uno como joven quiere todo rápido y uno se comienza a preguntar ¿por qué me pasa esto? y algo que he aprendido que la vida no es un juego de carrera no es un juego pero no es algo de carrera sino es de inteligencia y perseverancia y todo todo tiene su tiempo y todo va a llegar con esa perseverancia en su momento de vida ¡Qué maravilloso! maravillosas palabras maravilloso sentir maravilloso ver jóvenes en nuestro país da esperanza en la iglesia da esperanza en nuestro país y da esperanza en la juventud yo me enorgullezco yo te agradezco muchísimo de verdad ojalá en otra ocasión poder tenerte de nuevo con nosotros también para poder seguir compartiendo sigue adelante gracias tienes mucho más que dar y lo que has dicho es tan real me identifico mucho somos el presente así es porque Jesús es un eterno presente el pasado ya se fue y el futuro comenzar a preocuparnos por él es lo que nos sumerge en ansiedad en esa angustia verdad es incierto entonces es eterno presente el vivirlo el amarlo el sentirlo el hacer el bien ahora cuánta gente nos necesita y Dios necesita de nosotros para llegar a tantos hombres y mujeres que nos necesitan así que yo te agradezco desde el canal católico de la familia desde vida integral en mi propia persona y te invito a quedarte con nosotros unos minutitos más porque nunca cerramos el programa sin ponernos en las manos de Dios verdad orar y te voy a invitar a ti a que lo hagas nos van a poner una fondito musical mi productora casi que me quiere orcar porque nos hemos pasado un poquito con el tiempo pero es que ha sido muy rico la conversación espiritualmente vivencialmente y por eso lo agradezco verdaderamente así que nos ponen un fondito musical y yo abro pues este tiempo para ti un minutito como lo sientas orar por lo que tú entiendas y sientas Luis en tu corazón en nombre del Padre y 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 del Padre Señor Jesús darnos gracias por permitirnos estar vivo en el día de hoy estar en salud y a esa persona que de verdad están pasando por un proceso por un trauma por un tumor algún cáncer Señor de la fuerza la virtud porque sé que no es fácil de ser estar en ese lado nosotros que vivimos en ese ese momento sé que esa persona que a veces pierde la esperanza que a veces piensa que no existe Señor Jesús que yo sé que tú estás ahí y yo sé que tú le vas a dar la virtud y todo todo es perfecto para ti de verdad que bendice a todos que están en este estudio bendice a todas las personas que nos están viendo y al que nos verá también por las redes sociales y que de verdad que nosotros seamos un intermediario de poder seguir difundiendo esa voz esa labor que usted siempre nos ha encomendado en nombre de Jesús amén en nombre del Padre y del Espíritu Santo hermosa oración hermosa oración a ustedes mis hermanos sintonícenos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo arroba Hermis Feliz arroba Vida Integral TV apoyemos y oremos por tantos hombres y mujeres de Dios que están en el mundo allá afuera verdad como en la candelá como siempre se dice en el fuego aguantando ahí pues todo críticas malinterpretaciones y de todo oremos por ellos oremos verdaderamente por jóvenes que están comunicando a Dios y haciendo obras de bien social haciendo lo que estamos todos llamados a hacer accionar la vida no dejar que la vida nos suceda verdad sino vivir intencionalmente y haciendo el bien nosotros nos despedimos agradeciéndote nuevamente a ti y a toda tu familia gracias a Dios por la vida de tu madre gracias a Dios por la vida de tu padre tu esposa tu niña y todos ustedes sean grandemente bendecidos cuenten con nosotros como Televida como vida integral en mi propia persona estamos orgullosos de tener hermanos en Cristo como ustedes y jóvenes como tú yo soy una madre que se siente privilegiada de pensar mi hijo estudia medicina también bueno tendré un médico así mismo gracias gracias Luis gracias de nuevo nos despedimos de la mejor a ustedes de verdad que gracias por la oportunidad que bueno a ustedes será hasta una próxima ocasión el próximo sábado estaremos de nuevo aquí por Televida el canal católico de la familia un abrazo en Cristo Jesús y unidos en la oración chao un beso a un beso Gracias por ver el video